Un millón de metros nadados. Cuatro récords superados por Miguel Portes. Pero más importante aún, niños, jóvenes y adultos que nadaron por los valores. Un pueblo unido que alzó la voz por las telecomunicaciones. Gente que se acercó para aportar con su amor, arte, destrezas y cultura llenas de fe y buenas costumbres. Todo esto en 24 horas. Gran Maratón Acuático.